Te encárguense de la cocina, yo me encargo del baño. ¡Acompáñenos! ¡Alante! ¿Qué tiene que verificar nuestro alabo? No, 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 si yo no me muevo de aquí ni muerto. Yo tengo que cuidar la puerta, ¿sabes? ¿No le molesta que los acompañe en la mucaba? Térenla, por favor, acompañe al señor funcionario y le muestra todo aquello que quiera ver. ¿Todo, señor? ¡Muéstrenle todo! Bueno, vengan. ¿Qué es eso? Es que lo tenemos disponible, Tito. Señorita, la habitación la reviso yo solo. Usted se queda en el pasillo. ¡Sos un artista! Sí, por favor, por favor. ¿Terminado el postre? ¡Y se va la segunda! ¿Pero cómo? ¿Ya te llamas?